Como cada primavera, a Antiquera le cruza un ramalazo de dolor. Un año de duelos en soledad. Pero llegará la vigilia pascual con la resurrección. Hay esperanza un año más y con ella el libro de la pasión y gloria con 260 páginas para abrir la Semana Mayor. Tras vivir un año de pandemia, de templos vacíos, despedidas en la intimidad, mascarillas, distancias y amor, fe y esperanza. En tu punto de prensa de Antiquera, el libro del año 2028. Porque siempre sale el sol por Antiquera.